¿Cómo va? Ya está. Vamos a andar. Salir. Allá está Tibutitsu. Ellos están engachados. Vamos a grabar el ataque dureste. Ah, y él está enganchado, ¿sí? Sí, desde hace rato tiene una buena. No, desde hace rato tiene que ser de buena. Mira, 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 mira. Dale de nuevo por esto. Muévase lo rápido. Vamos a arreglarlo primero. Todavía no se ha arreglado. Todavía no se ha arreglado. No, todavía no. Es suyo. Es suyo. Es suyo. Es suyo. ¡Eso! 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 ¡Ahora sí está la cosa buena! ¡Eso! 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 Yo vine a matar. Yo no vine a matar. Yo no vine a matar. Ya está cerca. Veo el color. Yo vine a probar mi torque. Dame un segundo. Mi torque PEN. Vienen de Persilvania. Eso mismo. Así es la cosa. Se metió abajo. Se metió abajo. Se metió abajo. ¿Necesita ayuda? No. Va para allá yo creo de nuevo. Ahí viene José. Gracias amigo. Cuerda. 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 ¿Qué cuerda. Cuerdas. Que cuerda. Por acá. ¡Vamos!